Hola, somos estudiantes de la Escuela Nacional del Deporte y este 6 de abril queremos contribuir a La Paz. El Deporte y La Paz son nuestros mejores aliados. Juntos son invencibles. Sean campeones del deporte, pero sobre todo de la vida. La mejor lucha con el deporte es competir con La Paz. Reír y disfrutar del deporte. El deporte promociona la legalidad y la solidaridad, por ende aporta una cultura de paz. El deporte es un medio para que todos hagamos parte. La mujer tiene que ser inclusión. Porque a través del deporte promovemos valores positivos como La Paz y La Inclusión. El deporte tiene el poder de cambiar el mundo y unir la gente. El deporte además es ya el triunfo y es el camino para La Paz. Somos hermanos. El deporte es vida. A través del deporte La Paz podremos encontrar. Y mediante esto podemos el área deportiva transformar. Deporte, contribuir al desarrollo de La Paz, promoviendo la tolerancia y el respeto. Uno de los caminos para La Paz es la inclusión en el deporte. El deporte no conoce raza ni género, supone sociedades y culturas. El deporte es el puente que nos lleva a un porvenir sostenible. No le vayas a los problemas. Apóyate en el deporte para poder enfrentarte a disolucionarlos. Deporte y idioma universal para La Paz. Gracias.